¡Espectáculos! ¡Espectáculos! Entonces le digo, ¿qué tal, qué tal Rosario? Me dice, me encanta, es un lugar tan lindo. Después me dijeron que no había salido del hotel. ¿Entendés? Ah, claro, por eso es lindo. Lo decía como para quedar bien. Claro, pero qué caradura, yo no le dije a él, pero digo, qué caradura andar diciendo que es linda la ciudad. Tiene que quedar bien con todo. Pero pasa que cuando uno promociona tiene que quedar bien. Tal cual. ¿Y cómo ves Rosario, digo, en el ámbito laboral, en lo artístico? ¿Tanto tiempo trabajando en tu ciudad? Bueno, Rosario la veo que cada día está más teatral. Vos lo sabés, ustedes lo saben porque están en el medio. Y yo creo que la veo que es una ciudad, digamos, que no tiene nada que envidiar a Capital Federal. Es un semillero de talento. Aquí tenemos unos artistas increíbles. Y además tenemos la mala suerte de estar tan cerca de Capital Federal, ¿sabés? Claro, claro. Porque, por ejemplo, en Córdoba, que hay un montón de artistas también, están primero los artistas de Córdoba, después los que vienen de afuera. Eso es verdad, se le da mucha importancia. Son muy localistas los cordobeses. Sí, son muy localistas. Primero sus humoristas, su gente, sus canciones. ¿Qué crees que le falta a la ciudad de Rosario para que un artista realmente, que hace tiempo que está como el caso tuyo y tantos otros, realmente esté en la pantalla? Que Buenos Aires esté más lejos. ¿Eso? ¿Te parece? Yo creo que, totalmente, sí. ¿Y por qué hay tanta gente de Rosario que se va quizás a buscar trabajo? O muchos dicen a triunfar, dicen que Dios atiende en Buenos Aires. ¿Por qué se...? Lo estamos hablando con, acá con Gerardo. Yo tengo una cosa que a veces es horrible porque no tengo red, digamos. Buenos Aires me parece una carnicería, ¿sabés? Entonces, yo creo que la gente que dice, bueno, vamos a Buenos Aires a triunfar, no es a triunfar, es a facturar. Porque si bien en Buenos Aires no está la plata, cuando vos aparecés en algún programa de Capital Federal, el caso del que fuera, por más que no tengas talento y a lo mejor tenés un, como, viste, hay tantas vedetomas, tenés un... Algo que venda un par de minutos. Un par de minutos. Entonces vos vas al interior, después vas a salir a chorear. O sea, apareció un dinel, qué sé yo, no sabía hacer nada. No se sostiene cinco minutos, pero apareció. Y si no te reís, o te reís o reventás. O te reís o reventás, con la revista. Bueno, justamente, a mí me parece que la risa es un espectáculo, digamos, la risa es un género que es lo que está necesitando la gente, no reírse, pasarla bien. No, digo, ustedes se toman de la actualidad de esas noticias horribles para convertirla y dar la vuelta. ¿Puede ser también? Por supuesto, por el tema, bueno, el tema de la inseguridad, viste, que la inseguridad para nosotros es tremenda. Así que vos salís... Lamentablemente. Sí, sí, hay muchos que hacen como un estandar de la inseguridad. Me quiero desenchufar, la quiero pasar bien, la quiero pasar genial y quiero ir a ver este espectáculo el próximo 12 de julio. Bueno, contame quién te acompaña. Bueno, estoy acompañado por... Un hermano casi ya. Por un hermano que es Carlitos Ragona. Vamos a mencionarlo porque es un poco quien encabeza este elenco. Que me encanta trabajar con él, vos sabés muy bien porque... Lo he visto, lo he visto en varias oportunidades. Arranqué con él en Clamoré, después estuve con él en muchos eventos privados. Estuve en Terresgo Reventás también en el Olimpo. Arrancamos por dos meses y no fue tan bien también que nos quedamos más de cuatro meses. Exacto, sí, sí. Eso es lo lindo y nos vamos a súper divertir. Estoy con Barquito. Sí. Vayan a verla porque a lo mejor es la última vez que la ven. Ajá. Porque es el transformista más antiguo que tenemos acá en la ciudad. Es el primer transformista. Lo adoro. ¿Dónde? ¿En qué cámara? Ahí estamos. Fabuloso. Estoy con Abril Silverman, que es una vedette increíble, de aquí de la ciudad de Rosario, con Paola Medina, con dos... A ver, ayúdame. Hay un montón. Bueno. Marcelo Metrín. Por ejemplo, que es el de Bailarín, de Bailando por un Sueño. Lucas López. Vamos a estar en el... Es tremendo. En Maipú, en 1500. Maipú, en 544. ¿Dónde? Ahí está. En el piso 10, en un restaurante, pero solo lindo. Hermoso lugar. El mirador, en el décimo piso. Sí, he ido. No seas Ricky Martin, por favor. Soy como Ricky Martin. No, la verdad que no fui. Cuando quieran invitarme... Siempre voy a cenar ahí. Nunca fue. Bueno, pero es hermoso. Es el piso 10, de la calle Maipú. Qué linda que está Rosario. Qué linda que está Rosario. Truchísimo. Maipú, Maipú, chicos. 1544. 1344. Ah, 1344. 1300, son dos cuadrantes. 1344. Hay que caminar. Hay que caminar. Con esto de que ahora van a quitar estacionamiento en la ciudad, justamente hay que caminar más. Va a ser la intendenta. Dice que va a ser, vamos a ver, subterráneo. A mí me parece que me mintieron, en realidad. Porque en la producción me dijeron, por ejemplo, que iba a venir China Zorrilla. ¿Viene producción China Zorrilla? No sabemos. ¿Viene? ¿Vos sabés algo? Mirá, la verdad que estoy tan contenta de estar acá en Rosario. Una cosa que no podía creer. Porque la gente dice, China Zorrilla en Rosario, pero ¿cómo anda en su vida China? Me paro fans acá en el Rostau, no es un paquete. Me dice, mando a su vida China. Y digo, mirá, en su vida ando bien, la cagada y la bajada. Pará, pará, pará. Cuánto aplauso. Pero también me dijeron que venía Corona. ¿Vendrá? ¿Qué? No, no te puedo creer. Sí, me dijeron eso. ¿Pero si en viene Corona? No. ¿No viene? No, no viene. Por supuesto que viene, pero tú, escuchámosle cosas. ¿Cómo no va a venir? Ay, qué reírse, boludo. Te voy a contar una cosa, boludo. Claro, voy a contar. ¿Se puede contar el chiste verde acá en la mañana? Sí. Yo como se ríe a esta, boluda, te voy a contar un chiste que se te van a caer las tetas, boludo. Yo te lo contado. Es muy bueno. Es muy bueno. Pará, pará, pará. Pero también me dijeron que venía un personaje espectacular que siempre está en el living de Susana Jiménez. Ah, no me digas. Sí, a mí me dijeron eso. ¿Vendrá? ¿Vendrá conmigo? Hola, ¿cómo andan? Mamita. Voy a decir que hay que caminar. Pero vos no sabés cómo estoy de la cadera realmente. Decís a la intendenta. ¿Eh? A la intendenta. Y ahora para afuera, porque no estoy pensando en la mierda, me dices. Sabés, a mi edad ya no entiendo más nada. Vayan al restaurante y nos vamos divertidones. Décimo piso, ¿eh? ¿Eh? Maipú 1344. ¿Eh? Maipú no entiende. Maipú 1344. Maipú 1344. No me gritas. Tome la pastilla, ¿eh? Cuando quieras. Te escucho bien. Mira cómo se ríe. El lente parece el papá de Harry Potter. Es verdad, es parecido. Es nuestro director de cámara. Es director de... Bueno, vayan a ver, ¿no? Sos un grande. La verdad que hay que aplaudirlo fuerte. Es un gran desafío. 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 Gracias. Tengo ganas de reír o reventar. O te reí o te reventá. No sé cómo es la cuestión, pero... Si reventá, no sé cómo quedás tampoco. Tampoco. Pero bueno. Hablamos con Salvador Fragapán. Estuvimos hablando de las metas, de los logros. Estuvimos hablando de espectáculos. Da mucha tela para acordar esto. Para seguir hablando de ese tema. Es verdad. Para seguir hablando. Y vino Mamá Cora también. Vino Papo Gómez, vino Mamá Cora y sí. ¿Pero vos estás segura que vino? ¿Cómo que no? ¿Qué estoy? Lo que pasa, mirá. No puedes ni caminar. No puedes ni caminar. Mira, me mandaste la gente. Este programa... Se cae. ¿Este programa es tomarte un champán? No, no. Es champán TV. ¿Eh? Es champán TV. Te ve, te ve. Vos vas a morir en escabeche de tanto que chupas, mirá. La verdad. Vos me mandaste la gente para que vaya al teatro dos cuadras. Dijiste la dirección. Nos confundimos la dirección. Nos confundimos la dirección. Pero lo dijiste para el culo. ¿Dónde está el papel? Uy, por favor. El papel se voló. Tienen que hice Maipú. 1.344. Se equivocó. Y ahora lo decimiense. Fueron todos ya. ¿Qué hace acá? Porque me parece que ya nos estamos yendo nosotros. ¿A dónde se da? Esto está cerrando ya. No, yo vine al living de Susana. ¿Usted qué mierda son? Uy, qué bien que nos tratan. ¿Eh? Es que irrespetuosa. Me parece que se equivocó. Pero ahora estamos en Somos Rosario. Este pibe se pone nervioso. Sí, claro. No hay que ponerse nervioso. No sabe lo que le pasó a un tío mío, el Otavio. ¿El tío Otavio? Ay, ese hombre era nervioso, nervioso. Era policía retirado. Un día fue al médico de los nervios, pero le recetó supositorios. Entonces parece que el tío Otavio a la noche descargó la pistola en la meseta de luz. Y de los mismos nervios que le agarró ese hombre, en vez de ponerse un supositorio, no va que se metió una bala en el culo. ¿Vos te reís de tirar un pedo, mató a la mujer? No hay que ponerse nervioso. ¿Dónde estoy? Allá. Yo me tengo que ir. Sí, que se está tambaleando. Si yo las pego a Susana, mandá, nomás. Le dejo un regalito. A ver, a ver. ¿Qué es eso? ¿Son regalos para...? No, de ACP. ¿Eso qué? Fijate si te gusta. ¿Un desodorante? No, no, un shampoo para que su pelo le quede divino. ¿Un qué? Sí, la verdad que le hace falta. Un shampoo. Mirá qué lindo, se lo voy a dar a mi nieta. Pero es para hombre. Ay, mi nieta se pone en pedo los viernes, hasta el lunes no la ven, mamá. Es para hombre, mamá. Es para hombre, mamá. Regálenlo porque es para hombre. ¿Y para qué mierda me lo da a mí si es para hombre? Me estás regalando un coso de hombre. Mamá, corame yo. ¿En dónde, qué cámara estoy? Allá, allá. Nos vamos nosotros. Con Harry. Nos tenemos que ir. Váyanse, váyanse. La verdad, ¿eh? La verdad, ¿eh? La verdad, ¿eh? La verdad no va a venir, ¿eh? Ay, mirá, por ahí debe haber gente. Me voy a sentar un rato, la verdad. ¿En qué cámara estoy? No, yo les quería decir que vayan todos al teatro, ¿te das cuenta? El sábado 12 en El Mirador. Vamos, está todo ahí, ¿eh? Hay un elenco de gente. Hay una de las bebés que le dicen pizza grande. Porque se la comen entre todos. Vayan, vayan a vernos, ¿eh? Bueno, nos despedimos. Ya, Rosario, gracias por haber venido. Nos vemos la semana que viene. ¿Vendrá Susana? No sé. Espero que vengan. El plato y todo, solo hay una mujer. El plato y todo, solo hay una mujer. Ni una diva total, ni una monja fatal. Soy Susana, soy siempre igual. El plato y todo, solo hay una mujer. El plato y todo, solo hay una mujer.